A la medida, muy pocas cosas en la vida encontrarás y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento, lo verás. A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, a Dios temprano alguien se lo hará entender Con tu permiso, con mi defecto, a otro lado ya me voy Mas nunca olvides, que yo te amé, con lo bueno y lo malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta en la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo San valible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto, tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto No hay como él Que buscaste en mí Que buscaste en mí Perfecta en la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste en mí Como inventaste que era yo San valible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará El que nunca a ti llegará